En la sesión municipal de este martes 16 de junio, se pidió la aprobación de un proyecto que solicitó la Asociación de Desarrollo Integral del Barrio San Francisco de Asís. Es calle pública, pero en el bajito hay un pequeño riachuelo, entonces se le está pidiendo a la administración que realice los trámites correspondientes a fin de construir un puente o un paso a alcantarilla según lo requiera o según lo indique el criterio técnico. Al ser calle pública aquí no hay más que hacer, nada más invertir un poco de recursos. El proyecto sería construir un puente o paso de alcantarilla para unir los barrios de San Francisco de Asís y Los Ángeles, esto con el fin de agilizar el paso y salir más fácilmente a la carretera interamericana. La petición es que se realicen los trámites correspondientes para unir los barrios ya que esta es una calle pública y que se trabaje según el criterio técnico que corresponda. Estamos mocionando para que la administración haga los estudios. Si estamos diciendo que haga el puente o el paso a alcantarilla, pero que haga los estudios y los trámites necesarios, puede ser para el próximo año en el presupuesto, pero ya está el acuerdo municipal tomando la decisión. Para esto se necesitaría aprobar un presupuesto que seguramente podría estar disponible para el año que viene, indicó el presidente del Consejo Municipal de Pérez Celedón. ¡Gracias!